El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó enfáticamente las acusaciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro en contra de su colega colombiano Juan Manuel Santos, tras el fallido atentado con explosivos registrado este sábado en Caracas. Resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en contra del presidente venezolano, señaló un comunicado de la Cancillería. El ministerio recordó que es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por presidente Juan Manuel Santos, por el gobierno y por el pueblo colombiano. El mandatario venezolano acusó esta noche a su homólogo colombiano de estar detrás del atentado con explosivos del que salió ileso este sábado, que se produjo durante en un acto público con militares en Caracas, y que dejó siete heridos. Santos no está dedicado a tumbar gobiernos extranjeros, dijeron fuentes de la presidencial Casa de Nariño, en una primera reacción ante la acusación del mandatario venezolano. La acusación de Maduro no tiene base. El presidente, Santos, está dedicado al bautizo de su nieta Celeste y no a tumbar gobiernos extranjeros, señaló una fuente de la presidencia de Colombia a medios de prensa. Más noticias en MSN Petroleros exigen renuncia y juicio. Más noticias diapositiva 1 de 12 Anterior Siguiente pantalla completa 1 12 diapositivas Copyright Catalyst Foto by Juan Barreto AFP Fotocredit Soul Read Juan Barreto Barra AFP Barra GTI MIGIS Soldados de Franela se adjudican atentado fallido contra Maduro. 5 de agosto El movimiento nacional Soldados de Franela se adjudicó la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentado registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. A través de su cuenta de Twitter llamada Soldados de Franela se han divulgado fotografías y videos del momento en que ocurrió el incidente, cuando Maduro encabezaba un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV, Policía Militarizada, en el centro de Caracas. Lee la nota completa aquí. 2.12 diapositivas Copyright Catalyst Murió asesinado Jorge Pelé Chávez, exjugador de Morelia. 5 de agosto Jorge Pelé Chávez, quien jugará para el otro hora Atlético Morelia entre 1996 y 1997, falleció el viernes por la noche en la colonia Sindurio de la capital Michoacana. Lee la nota completa aquí. 3.12 diapositivas Copyright Catalyst Detenido le avisó a su amorcín que iba a robar. 5 de agosto Dos mujeres y un hombre que habían robado con violencia a los clientes, de un restaurante ubicado en la calle de Mazatlán, Colonia Condesa, fueron detenidas por elementos de la policía capitalina, quienes les aseguraron un arma de fuego y parte del botín obtenido durante el robo. Lee la nota completa aquí. 4.12 diapositivas Esos destino sumaron 568 denuncias por homicidio doloso y para el mismo lapso de este año la cifra subió a 732, 28.8% más. Lee la nota completa en MSN. 5.12 diapositivas Copyright Catalyst Santos logró segundo triunfo en casa tras derrotar a Puebla. 5 de agosto El monarca del fútbol mexicano, Santos Laguna, recompuso el camino en el torneo al vencer sin mayor problema al Puebla 2-0 este domingo en el Estadio TSM. Este fue el segundo triunfo de los guerreros en lo que va de la apertura 2018, toda vez que el anterior también lo consiguió en calidad de local en la jornada 1 ante Lobos y luego de que la semana pasada cayó en Morelia. Lee la nota completa aquí. 7.12 diapositivas Copyright Hector Vivas Barrageti Y Emilis Cruz Azul logró su tercer triunfo tras vencer a Tigres. 4 de agosto La magia en el Azteca sigue encendida. Cruz Azul sigue imparable en su carrera por acumular triunfos en el Apertura 2018 tras vencer 1-0 a Tigres. Su prueba de fuego en este inicio de torneo. Lee la nota completa aquí. 8.12 diapositivas Copyright Reuters Atenso Editors confirman atentado contra Maduro. Sale ileso. 4 de agosto El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el sábado que varios drones cargados de explosivos detonaron el sábado cerca del palco presidencial durante una parada militar, en lo que calificó como un atentado contra el mandatario Nicolás Maduro, que resultó ileso. Lee la nota completa aquí. 9.12 diapositivas Copyright Reuters Así se oponía a Bartlett a la reforma energética. 4 de agosto por años, el senador Manuel Bartlett atacó con la reforma energética y descalificó a los legisladores que la aprobaron. Pero tras ser nominado como el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad, FE, el petista modificó su discurso y dijo que la reforma está funcionando. Lee la nota completa, aquí 12.12 diapositivas Copyright Reuters barra Daniel Becerril Opinión, partidos como el PRI deberían morir. 4 de agosto, el historiador Lorenzo Mayer Cozillo confía que en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrá una mayor sensibilidad y atención hacia los grandes problemas nacionales, pero advierte que el futuro presidente no podrá resolver graves flagelos para la sociedad, como son la inseguridad y la corrupción. Lee la nota completa, aquí 12.12 diapositivas.